Los estudiantes del grado undécimo de Betulia, Caicedo y Urrao pusieron a prueba sus conocimientos el pasado domingo en el municipio. Por parte de la institución Monseñor Cádiz se presentaron 131 jóvenes, la normal Sagrada Familia 121 jóvenes, la institución Jaipera 27 y la institución Educativa Rural La Caldacia 10 estudiantes. La Valentina Figueroa no presentó ningún estudiante en las pruebas a ver. Transparencia y orden es lo que se busca al momento de desarrollar estas pruebas que están basadas en el lenguaje, comprensión lectora, matemáticas, inglés y otras áreas del conocimiento. La prueba se presentó de una manera tranquila, los muchachos se quedaron bastante tiempo. Aunque algunos estudiantes no pudieron realizarlas por inconvenientes en el envío de documentos a la plataforma, se destaca el empeño de los estudiantes de las diferentes instituciones. Gracias.